Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Estamos a través del 1040 de AM Radio Mujer, transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes. Estamos en esta frecuencia en donde tenemos una cita todos los días en punto de las 6 de la tarde para hablarnos desde el corazón. Saludando a todos los que están en la frecuencia del 95.1 de FM en Austin, Texas, y están compartiendo con nosotros también a través de www.radiomujer.com.mx. Vamos a iniciar una emisión más en donde en compañía de Lupita Venegas estamos en contacto contigo, saludando en controles a nuestro querido Arturo Cervantes y a Claudia Arias, quien es la productora de este programa, en el cual tú puedes estar en contacto a través de los teléfonos en cabina 3647-1883 o el 3122-1190. Puedes mandarnos también un mensaje vía WhatsApp 3310-190712. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Adelante con Lupita Venegas. Hey, Rebe, muchísimas gracias. Familia de Radio Mujer, les saludo con todo el cariño del mundo. En verdad, les abrazo hasta ese rincón donde te encuentras y estás sintonizándonos. Bienvenidos a una emisión más en la que nos hablamos así, como nos gusta, desde el corazón. Hoy, basada en un artículo buenísimo que publica la iglesia, Siamé, es muy bueno, se llama Celebremos a los santos, no a los espantos. Este es el tema del día. Celebremos a los santos, no a los espantos. Y quiero darte ideas concretas para proponer los festejos del día de todos los santos o la víspera de todos los santos, en que se ha, pues digamos, introducido fuertemente este ambiente de Halloween. Sé que en Estados Unidos, pues es la meca y que muchos hijos nuestros incluso trabajan en sitios donde van a ir disfrazados de brujos, brujas, muertos, muertas, etcétera, porque festejan a los muertos, pero en una fiesta que no parece, desde luego, cristiana, sino más bien anticristiana. Muchos de ustedes me han escrito diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no solo señalar que está mal, sino proponer algo. En estos casos tenemos que inculturar el Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque ya la cultura trae su rollo, ya es un día de fiesta que es difícil eliminarlo y ya. Lo que hay que hacer es inculturar el Evangelio, es decir, hacer propuestas que sí tengan que ver con la verdadera celebración y no darle lugar, pues a lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se está paganizando el ambiente? Las fiestas, incluso la Navidad, se les está quitando a Dios. Y en esta fiesta hermosa, en la víspera de todos los santos, cuando la iglesia celebra a todos los santos, pues de pronto llega una fiesta pagana, que ya sabemos que tiene su origen. En el primer siglo, en Roma, hubo ahí, por las conquistas y demás, se mezclaron romanos con celtas y vinieron una serie de tradiciones ya mezcladas y demás. Los celtas tenían una religión, el druismo, y los druidas o los sacerdotes hacían este tipo de ritos y demás que se van quedando en las costumbres y que realmente es un origen pagano, es una fiesta pagana. A lo largo de la historia, muchas fiestas se cristianizaron una vez que conocimos a Dios, pero con el paso del tiempo, estas fiestas cristianas se están nuevamente paganizando. Es decir, estamos volviendo al tiempo en el que no conocíamos a Dios y en el que no se nos había revelado como persona. Dios se hizo persona, su palabra se encarna, habita entre nosotros y nos habla del plan para llegar a la vida eterna. Dios quiere la salvación de todos los hombres, pero nosotros en libertad le vamos a decir si nos vamos al cielo o no. nosotros, si seguimos viviendo como si Dios no hubiera venido, es decir, como paganos, pues vamos a pagar un precio muy, muy doloroso en tierra y en la eternidad. Mejor pues aceptar que ese Dios maravilloso nos ama tanto que se hizo hombre y que nos ha dicho de qué va la vida, que nos ha hablado de lo que es el auténtico amor. Pero todo esto, todo esto se ha perdido un poco porque estamos en este mundo pues creyéndonos más los contenidos de los medios de comunicación, de las redes sociales, en donde Dios no está y entramos al mundo pagano sin querer. Yo les he dicho mucho, cuantos nos critican diciendo, ustedes son fanáticos, no tiene nada de malo el Halloween, nos la pasamos bien, es una fiesta, hay disfraces y hay dulces. Entonces ya, bájenle. Bueno, si lo que te gustan son los disfraces y los dulces, pues tengo unas propuestas buenísimas para ti. Así es que toma en cuenta estas propuestas que te hago con todo mi cariño y que van a hacer que disfrutemos de la fiesta de Halloween, pero del modo cristiano, porque Halloween de alguna forma significa víspera de todos los santos. Aunque hayan hablado, hay quienes hablan de otros significados y todo, bueno, vamos a tratar de ser muy propositivos con este tema. Y resulta que hay muchas sugerencias que nos hacen los expertos para vivir un Halloween maravilloso, para vivir una fiesta que sea auténticamente lo que es. Yo recibí una carta hace poquito de una chica que me decía, de una mamá que me decía, tengo a mi hija que pues es muy apasionada de las cosas de Dios, ama la iglesia, pero pues cuando vinieron a pedir Halloween a la casa, ella regañó a todos los niños y les dijo que estaba mal, etcétera. Y lo único que ganamos fue críticas que no nos importa. Lo único malo es que no atrajimos a nadie a la fiesta verdaderamente cristiana. Bueno, pues yo tengo algo para ti. Te voy a decir cómo me lo escribió María. Me dice, mi hija de 16 años no quiso festejar Halloween. Halloween. Reañaba a los niños disfrazados de diablos y monstruos. Ella se ganó críticas y ofensas por decir que eso estaba mal. Les dijo a los niños que estaban adorando a Satanás. Los niños y sus padres le dijeron que ellos solo se divertían y que lo que ella estaba viviendo era fanatismo. Ella es una chica católica y le duele todo esto, pero se ha dado cuenta que de esta manera no evangeliza, sino que por el contrario, ella provoca rechazo. Me preguntó a mí cómo influir para bien, pero yo no supe orientarla. Lupita, por favor, danos alguna idea. Pues yo le agradezco mucho a esta mamá porque le ha dado lugar a este tema que hoy quiero compartir contigo. Yo le contesto, hermana mía, María, esta mamita linda. Ahora, acuérdémonos de algo. Dios trabaja primero en nosotros para luego trabajar con nosotros en beneficio de los demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuando ya tenemos conocimientos de fe, lo primero, pues, es no volvernos fariseos. ¿En qué sentido? Acuérdate cómo a Cristo no le gustaban los fariseos. Él decía que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados. ¿Te acuerdas? A veces ya sentimos que sabemos y nos sentimos tan buenos que nos ponemos a calificar y descalificar a los demás sin caridad, lo cual no está bien. Se vale corregir al que yerra, pero debe mandar el principio del amor porque los católicos, los cristianos somos la comunidad de los que amamos. No puede ser de otra manera. No somos los que sabemos y enseñamos porque nos convertiríamos en fariseos. Sé mucho, vivo bien mi fe, mírame Dios, qué bueno soy y todo lo que cumplo y cumplo todas mis oraciones y cumplo todos mis compromisos y traigo mi diezmo y yo soy grande. ¿Te acuerdas cómo Cristo criticó eso? Cómo a la viuda que estaba atrás, a ella sí la alabó, la valoró por esa sencillez que tuvo en decir soy poca cosa, no merezco, ¿verdad? Bueno, lo primero es revisar nuestra intención. Cuando corregimos a nuestros hermanos, ¿lo hacemos porque así somos como en un plan fariseo? Nosotros somos muy perfectos y estamos diciendo que ellos la riegan. O estamos amando de verdad. Sí se vale corregir cuando amamos, pero si lo que manda es el amor, en nuestro modo de pedir está el dar. Acordémonos siempre de eso. Yo quiero a mis hermanos enamorados de Cristo, pero no los voy a obligar o no los voy a descalificar para que volteen a verlo. No, más bien voy a hacer que se sientan muy amados por él a través de mí. Y una vez que yo logre que bajen su guardia, su defensa, entonces yo voy a poder influir en ellos. Acuérdense mucho de eso. Mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es amar. Es valorar al que tenemos enfrente porque cuando lo valoramos, podemos influir en él. Pausa. Debemos detenernos por unos momentos, pero volvemos después de esta pausa. Yo agradezco mucho tu participación a través de las redes sociales, por teléfono, en el WhatsApp, de las maneras en que puedas estar en contacto con nosotros. Y por eso, me voy directamente con Rebe. Gracias, Lupita. Vamos a ir a nuestra primer pausa del día de hoy, invitando a todos nuestros queridos radioescuchas que se comuniquen con nosotros, recordándoles las formas en que pueden estar en contacto. Primeramente, los teléfonos aquí en cabina, 3647-1883, o también el 3122-1190. Pueden estar a través de las redes sociales, el Facebook de esta estación, Radio Mujer, Sexto Sentido, y darle me gusta y estar en contacto también. O a través de Twitter, arroba Radio Mujer 1040, o arroba Lupita Venegas DC. En la fanpage de Lupita Venegas Oficial pueden también estar en contacto con nosotros. Vamos a nuestra primer pausa. No te despegues, estamos aquí en Radio Mujer Hablando desde el corazón. Todos somos luz y sombra. Trae al mundo lo que tienes. Estamos ya de regreso, estamos hablando aquí a través del 1040 en Radio Mujer. Hay algunas personas que nos dicen que nos escuchan en la repetición, y es un gusto todos los que están a través de esta estación en punto de las 5 de la mañana, escuchando esta frecuencia y sobre todo este programa, compartiendo con nosotros, iniciando el día en compañía de Radio Mujer. Y todos los que están aquí en contacto, bueno, pues todas las tardes tenemos esta cita. Queremos saber de ti, queremos que estés sobre todo participando, y hay personas que nos piden algún punto de contacto para estar con Lupita Venegas vía correo electrónico. Pueden ustedes enviar un correo a desdeelcorazon, arroba, valoraradio.org. Ahí pueden escribir a Lupita, exponer sus preguntas o testimonios o algunos casos. Y ella personalmente con algún, con algunos espacios de tiempo está continuamente contestando estos correos. Así es que les repito el correo, desdeelcorazon, arroba, valoraradio, punto, org. Vamos a continuar con el tema. Adelante, Lupita. Rebe, muchísimas gracias, claro que sí, continuamos. Esto es Desde el Corazón a través de Radio Mujer. Saludo a todo el mundo, especialmente los que nos escuchan desde lejos a través de internet, www.radiomujer.com. Y estamos muy felices de estar en sintonía hasta estos sitios en donde tú te encuentras. Recuerden que la columna Desde el Corazón aparece semanalmente en el Semanario, el periódico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Si tú vives en la Arquidiócesis, tú puedes pedirlo a tu sacerdote, pero si vives lejos, puedes entrar a internet, www.semanario.com.mx. Es un periódico muy actual que contiene, entre otras cosas, esta columna Desde el Corazón, en donde respondo a tus inquietudes. Seguimos adelante. Pues un saludo a todos, entre más hijos estén, más cerca los quiero sentir. Los que están cerquita también, muchos desde Guadalajara, del DF, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, también están en sintonía. Agradezco sus mensajes y que me digan de dónde me escuchan, en Twitter, arroba Lupita Venegas DC, en Facebook, Lupita Venegas Oficial. Pues muy feliz de compartir contigo este tema. Celebra a los santos y no a los espantos. Este es el título que da esta Alejandra María Sosa, una linda escritora, en Siamme, publica un artículo que me encantó y hoy quiero compartirlo contigo. Ella dice, como cada año, por estas fechas, todos los comercios, las calles se inundan de diablos, fantasmas, monstruos, calacas y un montón de cosas con las que se celebra o se hace la fiesta del Halloween. Mucha gente lo toma como algo normal, algo divertido, y nos llaman a los que no queremos formar parte, nos llaman fanáticos. Pero, piénsalo bien, desde el punto de vista cristiano, ¿de verdad crees que es divertido disfrazar a los niños o las casas con personajes que representan el mal, la muerte, la tiniebla? Todo lo opuesto a Dios, todo lo opuesto a Dios, ¿tú crees que sí, en verdad, es divertido? Estamos haciendo una fiesta a todo lo que es enemigo de la luz, enemigo del Señor. ¿En realidad crees que es inocuo? Como cristianos, estamos llamados a celebrar el bien, lo bueno, lo alto, lo digno, lo noble. Esta es la cultura de la vida. Lo contrario es cultura de la muerte. Vale la pena hacer un esfuerzo por recuperar ese espacio perdido. Era una fiesta cristiana, se ha paganizado. Recuperemosla, necesitamos a Dios más que nunca. Vamos a rescatar la víspera de la solemnidad de todos los santos. Vamos a festejarlos a ellos y vamos a agradecerles que nos den tan buen ejemplo. Ellos interceden por nosotros todo el tiempo, son tipazos frente a Dios. ¿Cómo vamos a dejar desapercibida su fiesta? ¿O ir en contra de lo que hay que celebrar en su fiesta? No. Tú y yo vamos a festejar y celebrar a los santos y no a los espantos. Vamos organizando un festejo en familia o en grupo o en nuestra comunidad parroquial o con nuestro grupo de cuates, qué sé yo. Y te voy a dar algunas sugerencias que nos hace precisamente esta chica Alejandra María Sosa. Son muy buenas y tú y yo podemos tener excelentes ideas. Pero voy a partir primero de cómo le contesté a María. A María le digo, claro, primero trabaja Dios en nosotros para luego trabajar con nosotros. Así es que cuando corregimos a los demás es importante revisar nuestra pureza de intención. Te recomiendo de todo corazón, yo lo hago todos los días y en eso Dios me ha ayudado a caminar un poquitito porque soy muy lenta, pero un poquitito. Todos los días dile, purifica mis intenciones, purifica mis intenciones. Porque como seres humanos tenemos orgullo, soberbia, vanidad. Yo creo que todos, todos tenemos un poquito. Hay un santo que decía, después de muerto todavía tres horas después está el egoísmo ahí. Ups, qué grave. Todos tenemos algo de egoísmo, vanidad, soberbia. Entonces cuando corregimos a nuestros hermanos es bien importante suplicarle al Espíritu Santo, por favor purifica mi intención. Purifica mi intención. Que sea por amor, con amor, que es lo más importante. Entonces, cuando corregimos a los demás, revisa tu pureza de intención. Dinte sinceramente, corrijo para mostrar que yo sé más, corrijo para descalificar, o lo hago porque quiero el bien de mi hermano. Primero, revisa tu pureza de intención y pídele al Señor, purifica mi intención. Yo lo hago todos los días, te lo recomiendo de corazón. Te digo sinceramente, a mí me llenan de esperanza los jóvenes que viven su fe, que quieren defenderla. Porque ellos son el tesoro de la iglesia. El otro día les comentaba que un sacerdote americano allá en Estados Unidos decía, en Dallas estuve en una misa, o en San Diego me parece, y el sacerdote decía, los niños, los niños, son del tesoro de la iglesia, decía él. Y sí es verdad, hay que sembrar en niños mucho la fe. Pero especialmente en los jóvenes, y sobre todo una jovencita que dice, oye, yo no quiero celebrar Halloween, yo quiero celebrar a todos los santos. Me encanta. Nada más que hay que hacerlo con amor, ¿verdad? Y felicito a todos esos jóvenes que quieren hacer del Halloween lo que verdaderamente es la preparación al festejo del día de todos los santos. En efecto, vamos a transmitir nuestra fe, pero con alegría. Somos católicos. Y ser católico o ser cristiano es tener una buena noticia que compartir. Vamos a esmerarnos en presentar a la iglesia como la comunidad de los que aman. No se te olvide. Cuando Cristo habitó entre nosotros, el mundo era pagano. Es decir, el mundo desconocía al Dios único y vivía con sus propios criterios, adorando ídolos de toda clase. Y aquel mundo no está muy diferente del mundo de hoy, ¿eh? Porque aunque ya vino Cristo, vivimos como si no hubiera venido. Nuestro Señor nos puso el ejemplo acerca de la forma de inculturar el Evangelio. Cristo trajo la buena nueva, ¿y cómo lo hizo? ¿Descalificando a los demás? ¿Regañándolos? No, 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 no. El maestro de la inculturación es Jesucristo. El término incultural significa encarnar. El término incultural indica el esfuerzo que hacemos nosotros para hacer penetrar el mensaje de Cristo en un ambiente sociocultural contrario. Y queremos que además el mensaje de Cristo crezca. Y entonces tenemos que conocer los valores del mundo de hoy y en la medida que son conciliables con el Evangelio, ir poco a poco, de manera audaz, presentando la buena noticia. Cristo nos ha salvado, la vida es eterna, no se acaba con la muerte, sigue, es la puerta de la eternidad. Esta buena noticia tenemos que presentarla de forma audaz y hablar de que el infierno y el demonio también existen. Si tú no crees en el demonio, en el infierno, no crees en Jesucristo, no crees en el Evangelio porque Jesucristo nos lo reveló. Jesucristo hace muchas referencias en el Nuevo Testamento a la geena, al infierno, al lugar donde todo se quema. Jesucristo habla de infierno y habla de Satanás. Entonces, por supuesto que tenemos que creer en ellos. Pero si tú no crees, pues estudia, profundiza, conoce, date cuenta, porque es una realidad. Jesucristo, que además es maestro en el arte de la inculturación, nos enseña cómo llevar la buena nueva a quienes viven totalmente alejados de Dios. Jesús, dice la palabra, Jesús los amó primero, Dios los amó primero, en el estilo del amor. Eso es lo que tenemos que hacer. No solamente criticar que existe el Halloween, sino más bien proponer cómo vivir la fiesta debidamente. Nos detenemos por unos momentitos, regreso contigo, quiero saber de ti. Bienvenidos tus comentarios, tus testimonios, lo que quieras transmitirnos, contarnos, y también las sugerencias de temas. Rebe está para atender todo esto y me voy directamente con ella. Dime, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, les queremos invitar a que participen dentro de nuestros apostolados que tenemos en Valora. Son diferentes grupos en donde ustedes pueden integrarse y participar día con día con nosotros. Hay un grupo de jóvenes EVAE, los cuales tienen formación con respecto a la castidad, al noviazgo, a todo esto que involucra a los jóvenes y tener formación. Ellos se reúnen los martes en punto de las 7 de la noche en las instalaciones de Valora Sur, así como el grupo de EDEMAF, Esposos en Defensa de la Familia, que también se reúnen los martes a las 8.30 de la noche. Vamos a la pausa, no te despegues, estás hablando desde el corazón. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer desde el corazón. Continuamos, continuamos a través de la frecuencia de Radio Mujer, 10.40 de AM, transmitiendo aquí en Guadalajara, Jalisco, así como los que están con nosotros en contacto desde Austin, Texas, 95.1 de FM. Estamos ya a la mitad de este programa, invitándoles a que participen todos nuestros amigos que nos escuchan en otros puntos de la República o por diferentes países, www.radiomujer.com.mx, en donde pueden escucharnos en vivo totalmente y sobre todo, pues, conocer parte del estudio o la programación de esta estación. Recordándoles también que si ustedes quieren escuchar este programa o algunos programas anteriores, bueno, pues, pueden ingresar en la sección videos y los va a ligar automáticamente o ingresar por vía YouTube Radio Mujer 10.40 y ver este programa o todos los programas anteriores que tiene Lupita en audio y en video, en donde ustedes podrán compartirlos, volver a escucharlos y sobre todo crecer en todo momento. Vamos a iniciar con este segmento en compañía de Lupita. Adelante. Rebe bonita, muchas gracias. Seguimos adelante. Estamos hablándonos desde el corazón. Nuestro tema está llegando, llevando a nuestra mente y baja a nuestro corazón. Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de sentir y actuamos mucho más propositivamente. Por eso estoy feliz de que estés en compañía de nuestros contenidos. Vamos a seguir hablándonos así, desde el corazón. Celebremos a los santos, no a los espantos. Ya hay varios programas que se han dedicado a explicar perfectamente el origen del Halloween, el sentido y demás. Yo lo que quiero hacer es motivarte a vivir esta fiesta, que es la víspera de todos los santos, de la manera correcta, de la manera cristiana, del sentido que auténticamente debe tener. Muy diferente al mercantilismo en el que hoy nos meten, porque esto es un comercio, esto es un negocio. Lo mismo pasa con otras fiestas como la Navidad o el Día de las Madres. Todo se vuelve negocio. No dejemos que nos roben la esencia de estas fiestas. Es el Día de todos los santos. Hay tantos santos que imitar. Los santos interceden por nosotros, pero están en los altares porque vivieron heroicamente algunas virtudes. Y si nosotros tenemos un santo de nuestra devoción, lo primero que debemos hacer es imitar sus virtudes. Hay santos extraordinarios, otros nuevos que están canonizando recientemente, que está canonizando Papa Francisco, que son muy de nuestra época y que han sido generosos, auténticos, altruistas, llenos de amor, llenos de fe. ¡Hay que imitarlos! ¡Hay que conocerlos! Por eso te estamos haciendo varias propuestas. La primera es la de un sacerdote que estuvo circulando en las redes sociales esta propuesta concreta. Después el Padre Ángel Espinosa, a quien vi también allá en Ciudad del Carmen, lo hizo y lo difundió muchísimo más en todas sus redes. Pues bueno, en esta sugerencia este sacerdote dice, a ver, ¿qué vas a hacer el 31 de octubre? Primero, ve a misa y aprovecha para confesarte. Segundo, visita a Jesús Eucaristía. Dile que quieres ser santo. Ser santo no es ser perfecto, es luchar por hacer la voluntad de Dios todos los días. En eso consiste la santidad. Y todos somos santos en construcción. Ahí la llevamos. Tercero, cuando los niños toquen el timbre de tu casa, invoca al Espíritu Santo con una oración. Claro, has preparado tu casa con un altarcito, pones a la Virgen, a Jesús. Y cuando los niños lleguen y toquen, entonces tú rezas, te inspiras en el Señor porque queremos amar, ¿no es cierto? Espíritu Santo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar. Señor, quiero procurar el bien de los hombres y cumplir mi misión y lograr a tu lado el triunfo del reino de Cristo en la tierra. Amén. Reza así, pidiendo a Espíritu Santo, ilumíname. Y ese Espíritu Santo, fuente de luz, te iluminará para hablar con alegría. Entonces, tú ya preparaste tu altarcito. En casa no hay nada de Halloween, de brujos, de monstruos. No, no, no. Todo lo contrario. Es la fiesta, la víspera de la fiesta de todos los santos. Entonces, tienes estampitas de santos en tu casa. Está Cristo y María allí frente a un altar en un lugar visible. Cuando ellos toquen, lo van a ver. Y cuando ellos toquen, tú mentalmente pides al Espíritu Santo que entre en ti. En cuarto lugar, abre la puerta con una sonrisa en tu cara y en tu corazón. En tu cara y en tu corazón. Tu corazón sonríe cuando tú piensas, yo te amo, yo te amo. Piensa interiormente, yo te amo. Y tu corazón sonríe y en tu rostro se nota. Quinto paso, diles la alegría que significa que hayan tocado a tu puerta. Y que con gusto les vas a dar unos dulces. ¡Ay, qué alegre estoy! ¡Qué bueno que vinieron! Aquí en la casa tenemos dulces, pero ustedes se los van a ganar. ¿Saben cómo? Y entonces ellos van a preguntar, no, dinos cómo. En el sexto punto, invítalos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y les dicen, miren, aquí tengo un altar. Ellos son, ella es la Santísima Virgen María. Estamos en la fiesta, en la víspera de la fiesta de todos los santos. Y la más santa entre los santos, la Virgen María. Entonces, ¿qué les parece si oramos aquí? Y les pides un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Rezan todos. Y punto número siete, les repartes la estampa de un santo. A cada uno. Mira, este santo tuvo una vida muy bonita, digna de imitarte. A ver, una rifa, ¿a quién le va a tocar a quién? Eh, preséntale santos de estos lindos que, por ejemplo, San Juan Bosco, el santo de la alegría, ¿no? Hay tantos. Y le das tu santito a cada quien. Y en sí, y en seguida, punto número ocho, dales un dulce y despídelos con mucha alegría. No nos dediquemos a decir solo lo que está mal, sino que hay que proponer algo nuevo para evitarlo. Esta es la inculturación del Evangelio. Bueno, tú ya estás disfrazado, ya vienes así. Bueno, no es lo ideal porque, ve, la fiesta es diferente. Pero en esta fiesta que yo festejo a todos los santos, yo te voy a dar esto. Yo te recibo con alegría. No te descalifico, te invito a formar parte de la fiesta auténtica, ¿verdad? Pero lo hacemos de una manera alegre. En el modo de pedir está el dar. Ahora, ¿qué nos sugiere Alejandra María Sosa? En primer lugar, dice, hay que, si a los niños les gustan los disfraces y los dulces, pues hay que disfrazar y dar dulces. Pero, ¿qué te parece si usamos disfraces de santos? Que todos, niños y adultos, vayan disfrazados de santos. Y cada uno platique por qué eligió ese santo y qué es lo que más le gusta de él o de ella. Esto es súper importante. Entonces, lo primero, disfraces de santos y explicar, pues, de qué se trata, ¿verdad? ¿Quién es y por qué me gusta? Que cada uno de tus hijos se aprenda una anécdota en la vida de un santo. Esas cosas no se olvidan. Segunda sugerencia. Hay que tener dulces con estampitas. A los niños que toquen a la puerta pidiendo dulces, no hay que darles golosinas decoradas para Halloween. Sino golosinas normales a las que se les dibujen caritas sonrientes con aureola. Y hay que regalarles estampitas de santos. Se pueden mandar a hacer fococopiadas, recortadas. Y, por ejemplo, ahorita hay que darle como una importancia a Joselito. El nuevo santo canonizado, José Sánchez del Río, que tiene una vida extraordinaria. Pronto voy a tener aquí al escritor de un libro que habla de su biografía. Van a estar Laura y Antonio Pelaez en el programa y nos van a hablar de José Sánchez del Río, este santo maravilloso. Así es que no se lo pueden perder. Ya muy pronto lo vamos a tener aquí. En tercer lugar, hay que dividir a los existentes de la fiesta en equipos. Dales material, papel crepe, papel de china, cuerdas, plumones, para que se diviertan elaborando un disfraz de santo para disfrazar algún miembro del equipo. Y que cada equipo explique por qué eligió ese santo y cuente lo que sepa de su vida. Y a todos darles un premio por su ingenio y esfuerzo. Esta es la tercera idea, ¿verdad? La primera, dijimos, sería disfrazar a todos, adultos y niños de santos. Y que todos expliquen por qué lo eligieron y tal. La segunda idea sería dar dulces, pero con estampitas que hagan referencia a los santos. No estampitas de Halloween con brujos, brujas y demás, sino que hagan referencia a los santos. En tercer lugar, se puede hacer una fiesta. Y en la fiesta, ahí tenemos Halloween en casa. Pues sí, pero Halloween, el verdadero sentido es la víspera de todos los santos. Y lo que vamos a hacer es, pues, equipos. Y en los equipos, cada equipo va a disfrazar a un santo y van a elegir por qué. Incluso les puedes dar cuatro o cinco santos para que conozcan más o menos su biografía. Y que elijan, pues, cuál es el que van a hacer y disfrazar, ¿verdad? Esa es la tercera idea. Cuarta idea, que chicos y grandes se entretengan haciendo e iluminando dibujos de sus santos favoritos. No le hace que no le salgan perfectos, pero que lo hagan y entonces hay que pegarlos en la pared como exposición y luego también exponer, pues, cuáles son sus cualidades y sus virtudes. Esa es una cuarta idea. Quinta idea, recortar aureolas de papel y pegarlas en la pared a diferentes alturas para que todos los que vayan a la fiesta se paren delante de la pared y se tomen foto y parezca que tienen aurola. Aureolas sí que quedan muy simpáticas las fotos y todos están convertidos en santitos. Hasta aquí nos dan los minutos, el tiempo va volando, pero seguimos con más, hablándonos desde el corazón. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Pues, vamos a ir a la pausa, sobre todo invitando a todos los que estén en contacto. Gracias a los que se comunican, a los que están aquí chateando con su servidora y con Lupita, dejándoles preguntas y comentarios. Te doy las líneas telefónicas que tenemos aquí en cabina y sobre todo a través del WhatsApp. Puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 3310-190712 o puedes marcar a las líneas 3647-1883 o el 3122-1190. Mantente en contacto con nosotros, queremos saber de ti, queremos saber qué opinas sobre estos programas y sobre todo el sugerir los programas que te gustaría que abordáramos día con día en compañía de ti en punto de las 6 de la tarde. Vamos a la pausa, no te despegues, estás aquí en Radio Mujer Hablando Desde el Corazón. Estamos ya de regreso, ya es nuestra recta final, a punto de concluir el tema del día de hoy, agradeciendo a todos los que han estado en contacto con nosotros. Te queremos decir que nos agrada tanto que nos dejes comentarios a través de las redes sociales, inclusive, bueno, pues puedes hacerte seguidor de las redes sociales de Lupita Venegas y conocer todas las actividades que tenemos en Valora. Las conferencias, los talleres, la asesoría y todos los puntos en donde puedes tener una sede Valora cerca de ti. Hay diferentes sedes, hay una cerca de Zapopan o hay otra que está, bueno, Valora San Bernardo, Valora Centro, Valora Santana Tepetitlán, está Valora Santa Rosa de Lima, Valora Sur, donde estamos nosotros, Valora Cristóbal Magallanes, perdón, y está también la sede de Valora Casa Pastoral, que está en calle Rayón y Avenida Alemania. Hay diferentes puntos, comunícate a Valora 3124-3929, solicita asesoría o conoce los diferentes talleres que hay en las diferentes sedes de Valora. Vamos a continuar, Lupita, ya en la recta final de este programa. Rebe Bonita, muchísimas gracias de todo corazón, gracias a todos los que nos siguen a través de Internet y también a la 1040 de AM aquí en Guadalajara y zonas cercanas, el 95.1 de FM allá en Austin, Texas, y de todos aquellos que nos sintonizan a través de Internet, www.radiomujer.com, que Dios los bendiga. Y nada, pues seguimos adelante. El tema del día, celebra a los santos, no a los espantos. A Carlos me dice, Lupita, yo quiero celebrar a los santos, pero me dicen que no, que estoy anticuado y que ahora la onda son los espantos. Bueno, te voy a decir mi experiencia, Carlos, con todo el corazón. Hicimos un programa recientemente que dijimos, piensa bien y acertarás, y creo de todo corazón que si somos optimistas, positivos, llenos de esperanza, lograremos nuestras metas, aunque a veces nos tardemos un poquito. En mi experiencia personal, Carlos, no creas que para mí fue fácil inculturar esta idea en mis hijos, porque obviamente en esta sociedad ellos pues se dejan llevar, como todos nuestros hijos, y están en Halloween, y efectivamente nosotros somos los anticuados y los fanáticos. A mí así me calificaron mis hijos y mi esposo. Así me pasó. Pero ya hace, te voy a decir, no sé, hace más de 10 años. ¿Qué pasó? Que nosotros celebrábamos el Halloween, porque nos dejamos llevar por la sociedad y todo, y nos disfrazábamos de diablos todos los cinco de mi casa, y pasangábamos y, bueno, festejábamos el Halloween. Yo también. Cuando yo me empiezo a formar en mi fe, cuando he encontrado a Escuela de la Fe, que se las recomiendo muchísimo, hay en todas partes, y me doy cuenta que esta fiesta cristiana se estaba paganizando y que la estábamos regando, y que de veras es contrario a los valores que nos dignifican y nos hacen amar más, entonces cuando yo me di cuenta, se lo dije a mi familia. Y entonces hablé con ellos y les dije, oigan, es que fíjense que esto no está bien. Ay, mamá, no es para tanto, no es a qué eres. Nosotros no adoramos a Satanás, nosotros nos divertimos. Bueno, bueno, pero miren, sin querer estamos formando parte y estamos yendo en contra de lo que hay que hacer. Y, bueno, yo hablé con ellos. Me acuerdo que era una mesa en la comida y hablé con ellos y me dijeron que estaba yo fanatizándome, que le bajara. Al día siguiente, recuerdo que les dije, oigan, pues, francamente, yo no puedo ir al Halloween porque yo ya sé lo que esto significa. Yo ya no voy a ir. Les pido, por favor, que dejemos esta costumbre, por lo menos dejarla. Y entonces, fíjense, yo ya se los he contado en otros programas, pero para aquellos que no saben la historia. Mi esposo me dijo, no me dijo a mí, se dirigió a mis hijos. Fue un momento muy difícil en mi vida, ¿eh? Se dirigió a mis hijos y les dijo, su mamá no va a ir al Halloween. ¿Quién va conmigo? ¡Zaz! O sea, balde de agua fría, Carlos. ¡Horrible! Yo sentí que mi corazón se partía. No saben qué feo sentí, porque no solo me descalificó, me ninguneó, me ignoró, sino que, además, se estaba creando una división en mi hogar que no me gustó nada. Y él dijo, su mamá no va a ir. ¿Quién va conmigo? Y todos, yo, yo, felices. Y ese Halloween, yo me sentí fatal. Yo rezaba y decía, Dios mío, por seguirte se está creando división en mi hogar. Por favor, no lo permitas. Fue muy duro para mí. Pero yo tenía que ser congruente. Yo ya no podía seguir andando ahí de hoy de hablita cuando ya sé el significado de esto. Esto es ser congruente. Es de sabios cambiar de opinión. Es de sabios. Entonces, me acuerdo que no fui y ellos sí fueron. Y a mí me dolió el alma. Pero, yo soy mujer de fe. Yo confío en el poder de Dios y yo creo que Dios sabe sacar bienes de males. Y entonces, en oración. A partir de ese momento, oración, oración, oración por mi familia. Un día les llevé una película. Quiero que vean esto sobre Halloween. No, no se interesa. No me pelaron, ¿eh? Pero a lo largo de un año, yo perseveré en oración. Yo perseveré en mi conocimiento de la fe. Yo fui metiendo, pues, en la casa, la costumbre del rosario en familia. Fui metiendo poquito a poco, que es la lectura del evangelio, que es el comentario del evangelio de la misa. A lo largo de ese año, fui haciendo una labor de inculturación del evangelio. O sea, fui trabajando más arduamente que antes. Y muy convencida de que no podíamos seguir estando en esta celebración contraria a nuestra fe. ¿Qué pasó al año siguiente? Al año siguiente ya no fue nadie de diablito. Y al año siguiente hubo más conciencia. No te digo que todo ha sido mágico, porque de pronto mis hijos son invitados a Halloween, que sí iban. Pero ellos, gracias a Dios, ya tienen mucha convicción de su fe. Y ahora ellos quieren ser, pues, testimonio y llevar a un cambio poco a poco, ¿verdad? Pero eso es, Carlos. O sea, confía en el buen final. Y yo les recomiendo, papás, si por la palabra no se convencen, por tu buen ejemplo, por tu conducta, por tu cambio personal, se convencerán, aunque te lleve más tiempo. Entonces, oración, convicción y, por supuesto, ser testigos, ser testimonios. ¿De acuerdo? Yo ya te estoy dando ideas que puedes poner en tus hijos pequeños. Si puedes hacerlo desde ahorita, qué bueno, vas a ganar mucho terreno. Si no, no importa, poco a poco, pero ya estoy dándote historias prácticas. Quinta, quinta recomendación. Recordar, recordar, ya dijimos la quinta, recortar aureolas de papel y tomarse fotos como si tú fueras santito. Sexta actividad, que cada uno de los asistentes se prepare con anticipación para contar alguna anécdota interesante, conmovedora o divertida de algún santo. Es decir, si vamos a hacer la víspera de todos los santos, si vamos a hacer una celebración de todos los santos, vénganse a la casa, la vamos a pasar muy bien, y cada uno va a traer una anécdota de algún santo. Y todos escogen una de Santa Teresa, una de San Pío XII, hay tantas y tan bellas. Séptima, organizar un mini festival de videos de vidas de santos. Vamos a traer videos. Ahorita en Internet es una maravilla. Y hay películas también, videos, películas, pequeños promos de vidas de santos. Entonces, tráiganse todos el material que tengan y aquí vamos a hacer circular todos estos videos de vidas de santos. Octava actividad. Poner en el avisero de la iglesia o en alguna pared de la casa papeles con frases favoritas de diversos santos, sobre todo del santo patronio de la iglesia en particular a la que perteneces. Pero, qué bonito, como que, a ver, ¿quién dijo esta frase tan bella? Fulanito de tal. Entonces, pongo frases famosas de santos. Hay tantas de San Agustín. Nuestro corazón te necesita, señor, y estará inquieto hasta que no nos llenemos de ti. Hay que decirla correctamente, pero hay tantas frases de santos hermosas. Y llevar y ponerlas por todas partes, en casa, en la iglesia, en tu grupo de apostolado. Novena idea, asistir juntos, en familia, el día primero de noviembre a la misa de la solemnidad de todos los santos. Vamos a esta misa el día primero de noviembre. Décima idea, hay que leer en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que se nos enseña acerca de los santos. Lee, son los puntos 956 y 957. Son dos puntitos. Hay que leerlos, hay que conocer. Y al final, hay que hacer una oración entre todos. Una oración para pedir la intercesión de los santos, en especial de los patronos, de los favoritos, de los nuestros que estamos allí, en favor de nuestra familia, de nuestras necesidades. Hoy he compartido contigo 10 ideas, además de la del sacerdote de la que hablamos al principio, para hacer del Halloween la fiesta que debe ser, la celebración de la víspera de todos los santos. Mil gracias, mil gracias de todo corazón. Hemos llegado al final de esta emisión hablándonos desde el corazón. Y estamos pendientes de tu necesidad, de tu tema sugerido, porque lo que queremos es atenderte a ti, que nos escuchas, que estás pisando este mundo, que vives en esta vida y necesitas puertas de salida, ventanas abiertas para ver las cosas distintas y crecer, 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 que de eso se trata la vida. Todos podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Voy contigo, Rebe, nos despedimos. Gracias, Lupita. Bueno, pues ya terminamos el día de hoy esta emisión. Agradeciendo a todos los que han estado en contacto con nosotros y, sobre todo, bueno, pues, invitándoles a que recuerden que tenemos todos los días una cita en punto de las 6 de la tarde, en esta frecuencia 10.40 de AM, aquí en Guadalajara, Jalisco. Tenemos una cita el día de mañana. Gracias a Claudia Arias, gracias a Arturo Cervantes y gracias a usted que nos acompañó. Esto fue Desde el Corazón. Nosotros somos luz y sombra, todos podemos crecer, el cambio en ti comienza...